Música Buenas noches televidentes, bienvenidos a este programa Cotopaxi al aire. El día de hoy vamos a presentar lo sucedido en el sector de la obra del Molinero, en donde lamentablemente se produjo una tragedia la tarde del día de ayer, cuando un deslizamiento de tierra terminó con la vida de uno de los 37 trabajadores que ejecutan este proyecto, este viaducto, al occidente de la ciudad de La Tacunga. Hoy les vamos a presentar, digamos, la crónica de la posibilidad de que un accidente de estos acontezca, que no es el primero, es el segundo. Recordemos que a inicios del mes de marzo de este año se produjo también un deslizamiento de tierra que sepultó a tres personas. En ese entonces salieron ilesas con algunos golpes, con algunas heridas. Así es que sí vale la pena decir que esta no es la primera ocasión. Emiliano Chicaiza, de 27 años de edad, oriundo de la parroquia de Angamarca, Cantón Pujirí, de esta misma provincia de Cotopaxi, falleció tras quedar sepultado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba los trabajos de arreglo de una de las tuberías en una socavación de aproximadamente tres metros de profundidad, según nos dan a conocer los expertos. Hoy les vamos a presentar este tema. Así es que les invitamos a que nos acompañen, porque es bueno estar bien informados y escuchar a las partes lo que ha sucedido. Ya volvemos. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIT. ¡Vamos por aquí! La vejez no es una enfermedad. Es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Para realizar un pago necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Pasado el mediodía de ayer, fuimos alertados sobre un accidente trágico suscitado en la construcción de la obra del molinero. Se informaba de que una persona había fallecido, producto de un deslizamiento de tierra. Así es que inmediatamente nuestros compañeros de BTV Producciones, Juan Carlos Caizaguano y Carlos Córdoba Taco, se trasladaron al sitio para evidenciar qué es lo que sucedía. Ahí captaron algunas imágenes de inicio. Vamos a presentarles en el siguiente video. ¡Banda atrás, por favor! ¡Tenga la bondad, por favor, señores! ¡Tenga la bondad, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 El comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de La Tacunga, el capitán de bomberos Ángel Baño, nos daba a conocer un informe de lo acontecido. Presentemos a continuación lo que dijo. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. La visita de ustedes, según el informe preliminar y la 08 llenada por los compañeros, indican que al llegar al lugar se encontraba el paciente prácticamente fallecido, 715 como nosotros lo conocemos, que era un lugar aproximadamente de unos 3 metros de profundidad que estaban realizando unos trabajos obviamente de construcción por un ancho de 50 centímetros, el mismo que fue derrumbado y cayó encima de la persona resultando fallecida. La persona tenía aproximadamente 25 años de edad. Eso es lo que podemos manifestar al momento. Bueno, el trabajo en sí de extracción y los trabajos de rescate de la persona se realizó con los compañeros del Cuerpo de Bomberos, con la ayuda de maquinaria inclusive porque el mismo hecho de que el lugar estuvo inseguro inclusive para poder trabajar nosotros, precautelando eso, vieron la ayuda de maquinaria y asimismo también de palas para poder extraer al cadáver. Bueno, aproximadamente en el trabajo de una hora hasta poder dejar seguro la escena y todo, se han demorado aproximadamente una hora. Bueno, realmente al ser un equipo multidisciplinario que está realizando y un equipo obviamente de construcción, ellos tienen el tema, un sistema de gestión integrado y dentro de ello debe de estar lo que es seguridad de higiene del trabajo o seguridad industrial que nosotros lo conocemos. Por lo tanto los procedimientos de esos trabajos, esos trabajos son de alto riesgo y por lo tanto ellos tienen sus procedimientos, pero sin embargo ustedes saben que por la misma naturaleza y el trabajo específico que lo realizaron pues quizá inclusive las medidas preventivas, uno nunca puede predecir eso. Realmente la misma institución como tal tiene que hacer cumplir sus procedimientos propios. ¿O el contratista? El contratista, prácticamente el municipio, no sé si algo tenga que ver con su unidad de seguridad y salud ocupacional que ellos tienen, pero en sí el contratista tiene que prever todo eso, toda la seguridad para esos trabajos. Como son trabajos de alto riesgo para cada trabajo mínimo deben de tener un procedimiento, pero eso ya lo realiza la misma constructora con sus profesionales. Bueno, sí realmente nosotros podemos dar sugerencias, diríamos así muy, en forma general, en forma general de que de pronto cuando estén haciendo esos trabajos o en el día por lo menos se suspenda por decir el tráfico, se suspenda toda actividad que de pronto emane al momento movimientos graves, ¿no? Esas recomendaciones dejaron los compañeros y ahora que ya hayan cumplido o no, pues tendríamos que hacer un seguimiento. Parece que el deslizamiento no es grande, no es una montaña que se vino abajo, pero tomemos en cuenta también de que cortada una vez la respiración o que entraron a sus fosas nasales tierra y posiblemente también a su boca imposible respirar, en cuestión de segundos la víctima había fallecido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dicen los representantes de la obra, el municipio de la ciudad de La Tacunga? Más adelante lo conoceremos. Vamos a la pausa publicitaria y enseguida volvemos. Para realizar un pago necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! La vejez no es una enfermedad. Es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige Cermes. Elige vida. Cermes. Una decisión saludable. Un lugar en donde me encuentro con amigos. En el que me divierto. En el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar. Es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella. Unidad Educativa CERIT. Hace unos días, y digamos exactamente el domingo, en horas de la noche realicé un recorrido por la obra del Molinero. Justo para comentar en el programa de radio en el que trabajo, cómo estaban las cosas, no hay nada mejor que ir al sitio y empaparse bien. Y me llamó la atención de que por algunos tramos que ya se están ejecutando trabajos, se permitía una circulación vehicular. Me llamó la atención observar que, a pesar del riesgo que implica una socavación en la avenida 5 de junio, no había ningún tipo de señalética que prohibía el paso de los vehículos. Y obviamente algunos conductores, por llegar rápido, por acortar distancia, pasan como que no se está haciendo nada ahí, como que se tratase de un bache nada más. Ninguna seguridad para que los vehículos no circulen. Y en la parte de arriba, donde se da la tragedia, también, según expresaban algunas personas, aún se permitía la circulación vehicular. ¿Por qué pasan estas cosas? Uno reflexiona. ¿Por qué suceden estas tragedias? ¿Se podrían minimizar los riesgos de las pérdidas de vidas humanas? Es lo que uno reflexiona, ¿no? Es lo que uno pasa. En una entrevista bastante escueta de paso, debemos decir, el señor superintendente de obra y representante de la empresa que ejecuta esta obra de los latacongueños, al occidente de la ciudad, conversó con nosotros. Honestamente, es la primera vez que la escucho y le conozco al señor ingeniero David Puente, representante de esta empresa que ejecuta, reitero, la obra del Molinero y que también ejecuta la obra de la avenida Atahualpa y Quijano y Ordoñez. Dos obras importantísimas que se ejecutan en la ciudad de La Tacunga. Pero presentemos y saquen sus conclusiones de lo que dice. Todos los trabajadores que desarrollan sus actividades dentro del consorcio cuentan con todas las normas de seguridad, tanto para ellos como del proyecto. Igual todos tienen sus afiliaciones y todas las populaciones que la ley corresponde al momento de ingresar. Lamentablemente tenemos un accidente de trabajo que se suscitó el día de hoy. Ahorita estamos haciendo ya todos los trámites legales que corresponden para solventar al momento todo lo que sea necesario. Cumpliremos con todo lo que estipula la ley, tanto para nuestro trabajador como para los familiares. Y responderemos conforme a lo que establece la ley para estos casos. ¿Se cuentan con algún seguro de vida? Los trabajadores tienen seguridad adicional, todos tienen, como había manifestado, están con todas las normas de seguridad y con todo lo que la ley estipula para poder ser contratados. ¿Qué conoce usted del hecho? ¿Qué pasó? Es un accidente de trabajo, eso es lo que le puedo mencionar. ¿Tal vez la tierra húmeda sería? Un accidente de trabajo, es lo que le puedo indicar por el momento. Un trabajo programado para una excavación, una tubería, colocación de una tubería menor. Ya, comentanos un poquito, ¿cómo avanza hasta el momento la construcción de la OPA? Seguimos con la segunda fase, estamos ya con la construcción de los viaductos, el B3, el B4. Tenemos considerado ya terminar la infraestructura total del viaducto propiamente dentro de los próximos meses, con lo cual ya terminaríamos la estructura de excavaciones y con eso culminaríamos toda la parte estructural ya del viaducto. Luego de eso ya son los trabajos menores en la superficie. ¿Este hecho no impedirá que continúe la OPA? Como le digo, es un accidente de trabajo, nosotros continuaremos con todos los trabajos restantes conforme a lo que tenemos programado. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en la OPA? Trabajadores 37, fuera de los profesionales y operadores de maquinaria. Un accidente laboral, un accidente laboral, no nos da detalles, simplemente explica que fue un accidente laboral. Sí sabemos que fue un accidente laboral. La respuesta es por qué suscitó, qué pasó, qué aconteció. Sin embargo, nada de esto se dijo. En la segunda parte de la entrevista se habla sobre los avances de obra. Les debo comentar que tuve la oportunidad de conversar con la ingeniera Jimena Álvarez, directora financiera encargada del GAN Municipal de la Ciudad de La Tacunga, y nos daba a conocer que al momento, por planillas justificadas de avance de obra, se ha cancelado el 25% del monto total de la obra, ya que es lo que se ha justificado hasta el momento. Tema que sí nos llama la atención, más aún cuando las autoridades han mencionado que la obra ya está sobre el 50% de ejecución. La pregunta es por qué entonces el señor contratista no emite las planillas para que se le proceda al pago, porque la plata está ahí. A inicios de la presente semana, el municipio de la Ciudad de La Tacunga contaba con 17 millones de dólares en caja bancos, así que, de acuerdo a la información de la directora financiera encargada, todo lo que viene previo, obviamente, cumplimiento, se da paso a pago. Nada se retiene. Es decir, el municipio no está incumpliendo con los pagos, pero ¿por qué la empresa constructora no justifica, vía planillas, los avances de obra y solicita el pago? Es lo que nos deja reflexionando. Pero, ¿hasta dónde el municipio tiene responsabilidad en este hecho de sangre lamentable que sucedió? Conversamos con su procurador síndico, el doctor Limbert Torres, y a continuación esto fue lo que nos dijo. Apenas nos enteramos de lo ocurrido, tuve contacto directo con el contratista de la obra, el que me supo manifestar que se trataba de un accidente de trabajo ocurrido con uno de sus trabajadores en una zanja que ha abierto para la colocación de tubería, que va a empatar los pozos de revisión que se encuentran construidos en el sector, junto en la avenida 5 de junio, ya llegando al puente de San Felipe. Se ha producido un accidente de parte de un trabajador, el que ha estado saliendo de la zanja y ha resbalado y le ha caído material encima, lo que provoca el fallecimiento. Debemos indicar que el GAT municipal no tiene responsabilidad respecto a los accidentes de trabajo que se producen por cuanto es responsabilidad exclusiva del contratista. Así lo establece el contrato de trabajo, así lo establecen las normas legales vigentes que será de exclusiva responsabilidad del contratista, el cumplimiento de las normas de seguridad, las medidas de seguridad industrial para la ejecución de sus trabajos, así como el asegurarles a los trabajadores en el ejercicio de sus actividades. Nosotros como GAT municipal lo que hacemos es, todos los meses, previo al apago de las planillas a través de la dirección financiera, es verificar que el listado de los trabajadores que él tiene se encuentran asegurados porque nos presentan las planillas de pago del IES. De esta manera también yo le he preguntado al contratista y él me ha asegurado que el trabajador se encontraba con todos los beneficios legales, con todas las prendas de protección correspondientes y adicionalmente sí cuenta con todos los pagos al día y los beneficios del IES. Por tal razón se encontraba ya en coordinación directa con quienes hacen el riesgo de seguridad ocupacional del IES para que tomen procedimiento. Así es, en primera instancia el GAT municipal controla a través de los fiscalizadores que se cumpla con todas las disposiciones contractuales y adicionalmente a quien le corresponde hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección industrial es también al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y quien impone sanciones por estos incumplimientos es el IES. Bueno, como sucedió la vez anterior, hace unos dos meses, se pidió un informe a la fiscalización del contrato y también se le pidió un informe al contratista de todos los hechos suscitados y de que se esté cumpliendo con las normas de seguridad establecidas en la normativa legal. En este sentido también, en virtud de lo sucedido el día de hoy, se volverá a pedir al contratista que se nos informe qué es lo suscitado, a fiscalización también que se nos verifique y sobre todo haremos un control adicional por cuánto, si sucede ya dos veces accidente en la obra, algo está pasando y necesitamos hacer una verificación en sitio ya con el señor alcalde, con mi persona y obviamente una vez que se tengan los informes correspondientes. Y trataremos de buscar otras alternativas también para ver qué es lo que sucede ya en un momento en el que no suceda esto, para hacer visitas en sitio, inspecciones, sorpresa, para verificar que se cumplan con todas las normas de seguridad a fin de garantizar el buen nombre del municipio y garantizar sobre todo la integridad física de las personas que laboran en el sector. Bueno, yo conversé con el contratista y él me supo manifestar que ya ha dado todas las declaraciones correspondientes respecto al accidente suscitado el día de hoy. Bueno, conversaremos en ese sentido para ver qué se puede hacer y dar una explicación un poco más técnica de lo sucedido. No sabría decir exactamente dentro de qué plazo se va a terminar porque es una parte técnica como usted lo ha dicho. Sin embargo, claro, el accidente de trabajo se suscitó pero no se pueden paralizar los trabajos porque él tiene un cronograma que tiene que cumplir. Sí, el sentido lógico, ¿no? El contratista debe tener asegurado, como en efecto esto dice que acontece a sus empleados, ese es uno de los requisitos, no es optativo, optativo, es una obligación que el contratista tenga asegurado a sus trabajadores y tiene que justificar vio pago de aportes alíes cada vez que el municipio hace desembolsos, o sea, no es que buenito el señor contratista. Lo que sí hay que reconocer es que no ha evadido la responsabilidad como lo hacen otros contratistas en otras ciudades, en otras provincias. Ahora, si bien no depende directamente ninguno de los obreros al municipio, pero el municipio sí está llamado a controlar de que todos los protocolos de seguridad se cumplan tanto para peatones, para trabajadores, como para conductores. O sea, el municipio sí tiene que estar vigilante, no es el hecho de decir, bueno, vean, o sea, nada tenemos que hacer nosotros allá, es otro mundo hasta que concluya la obra. No, 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 no. Para eso existen procesos de fiscalización e inclusive para los pagos, porque se debe conocer vía proceso de informe de fiscalización a hacer los desembolsos. Estamos preocupados especialmente porque en algunos sitios de riesgo donde se ejecuta ya la obra se permite aún el tránsito vehicular y no existe ningún tipo de señalética que diga lo contrario. Parece que la presión de algunas personas que no se cierran las vías hacen que mientras construyan sigan circulando por ahí como que no está pasando nada. Y algo similar acontece en la vía o en la avenida Tahualpa. Recordemos que ahí ya se cayó en una de las grietas del alcantarillado que se perforó un vehículo. Gracias a Dios no hubieron víctimas que lamentar. Entonces creo que el municipio debe poner más atención en este tipo de cosas. Vamos a ir a la pausa publicitaria porque el fallecido tenía 27 años de edad. no obstante de su corta edad tenía tres hijos que quedan lamentablemente en la orfandad y una esposa sin su cónyuge. Ya volvemos. La vejez no es una enfermedad es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado mereces seguir disfrutando de tu familia atesorando momentos con energía y amor. Elige Cermes. Elige vida. Cermes. Una decisión saludable. Un lugar en donde me encuentro con amigos. En el que me divierto. En el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar. Es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella Unidad Educativa CERIT. ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! Para realizar un pago necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Vamos a seguir adelante nosotros con este programa y conversamos también con una de las tías del hoy fallecido que llegó hasta el sitio. Se enteraron de la noticia lamentablemente y a continuación conversamos. Esto fue lo que nos dijo. Mi cuñado se llamó a la casa de la mamá y ahí venimos a ver y dice que ya está fallecida y venimos para acá abajo a ver y sacó ya. ¿Qué grado de familia tiene con usted la persona que falleció? Tiene tres hijos. Sí, tres hijos. Uno tiene ocho años, otro seis años y otro cuatro años y medio. ¿Qué es lo que les han dicho hasta ahora que pasó? No sé, pues ahorita ya está él ya muerto y no sé las autoridades que nos dé algo siquiera para los hijos, la mujer, la mujer queda a sufrir con los guaguas para el estudio que tiene que asegurar. Es sobrino. ¿Su sobrino? Sí, sobrino es. Sí. No, esta semana no le vi ver a él, no le vi porque vivimos lejitos y no le vi. Y Laura nos llamó y ahí nos avisa la noticia y venimos a ver. No sé, ahorita no dicen nada todavía, no se sabe nada porque toda la gente está aquí, no dice nada, ya creo que ha herido el ingeniero ahí igual de fallecido. ¿Qué es lo que está usted esperando en estos momentos? Ahorita estamos esperando a la mujer para irnos para allá para ver qué dice la autoridad, la fiscalía para ver qué nos dice. ¿Cuántos años tenía? 27 años tenía. ¿De qué sector son usted? Nosotros somos de Angamarca y nos venimos acá pensando trabajar, ver un futuro mejor para nuestros hijos y nos pasa así el accidente. ¿Y es solamente para la obra de Ciudad de Santa? No, nosotros tiempos vivimos aquí, tiempos vivimos como unos 25 años vivimos aquí y aquí tenemos a los hijos en el colegio, en la escuela, todo ya nos termina aquí. ¿A mí? Claro, él trabajaba tiempos aquí desde que comenzó la obra. trabajó aquí. Es mi sobrino por mi marido. ¿Y a qué fue lo último que le dijo él? ¿La última vez que le vio? La última vez, el día, domingo de la otra semana estábamos conversando para hacer el día de la madre ayer y ya no nos cumplió la palabra para hacer el día de la madre, dijo. Hay todos juntando para pasar un día especial, dijo él, pero no avanzó cumplir la palabra de él. Para la ciudad, para el cantón, yo creo que para todos es una lamentable noticia, pero para la familia es una tragedia. Que haya fallecido un cabeza de familia, que mantenía sus tres hijos, la vida de estas personas cambia y cambiará radicalmente. y no estaba haciendo nada de malo, el señor estaba trabajando, cumpliendo con su obligación. Es un accidente, sí, pero creo que el municipio debe solicitar información a la empresa de qué es lo que está pasando. La obra del molinero se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el municipio y para los habitantes. desde roturas de tuberías que han dejado días y a veces hasta semanas sin el servicio de líquido vital. Entendemos que es por el desarrollo y para el desarrollo de la ciudad, pero entonces se debe tomar todas las medidas de seguridad y vean señor alcalde, señores concejales, señores directores inmersos en el tema del municipio y señor contratista. Si ustedes tienen que cerrar las vías por agilitar los trabajos, por hacer pronto los trabajos, pero que no se vaya demasiado tiempo, tomen la decisión porque no se puede estar por un lado ejecutando la obra, haciendo perforaciones, y en cuestión de 20 o 30 centímetros, circulando vehículos y algunos de ellos de alto tonelaje. Así cause el malestar de la población. Se tendrá que tomar esa decisión. Lo que sí les sugerimos es que no se tarden demasiado. No puede ser posible que en la ciudad de La Tacunga los trabajadores que ejecutan este tipo de obras cumplan horarios de oficina. empiecen a las 8 concluyan a las 4 y media a las 6 de la tarde su trabajo, sábado y domingo se descanse y hasta los seriados. las empresas a las que se adjudican las obras deben prever contratar más personal para que trabajen en doble jornada. Se me ocurre unos ingresen a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y otros desde las 2 de la tarde puede ser hasta las 9 o 10 de la noche. Trabajar en doble jornada porque mucha de la población no es que no quiere la obra lo que no quieren es que se tarde demasiado porque esto acarrea indudablemente además de molestias pérdidas para quienes han invertido en la ciudad de la Tacunga. Entonces si se tiene que cerrar dos o tres meses pero concluir la obra de una vez por todas es fabuloso pero nos tienen 10 y hasta más de meses entre que puede pasar y no puede pasar arriesgando la vida de los transeúntes de quienes conducen y también de quienes trabajan. Algunas personas han mencionado que donde se da el deslizamiento de la tierra se permitía el paso de vehículos y a veces hasta de maquinaria de alto tonelaje acompañado de las lluvias que si bien no son fuertes son leves pero permanentes en los últimos tiempos hace que empiece a aflojarse la tierra entonces todas estas cosas hay que tomar en cuenta entendemos que nadie está loco para provocar una tragedia de esta naturaleza y que de pronto sucede pero si se puede minimizar los riesgos para que esto no acontezca hay entrevistamos también vale la pena puntualizar entrevistamos al señor procurador síndico del municipio porque conocemos que el señor alcalde el día de ayer y el día de hoy está de reposo no sé si es que así se lo cumplió pero por lo menos cuando buscamos la versión no está el señor alcalde conocemos que tuvo una falencia en su salud parece que se complicó su salud el último fin de semana aspiramos que se recupere porque en lo personal señor alcalde creo que todos miramos un mismo horizonte y es el desarrollo de la ciudad hacemos sugerencias cosas que en ocasiones no no les gusta pero lo decimos así muy sinceramente no se están siguiendo todos los protocolos de seguridad hay gente que quiere hacer que todo ver que todo está bien y no es cierto hay muchas observaciones y críticas de la población y no precisamente por la obra sino porque no se cumplen los procedimientos vamos a la pausa y estamos a la parte última un lugar en donde me encuentro con amigos en el que me divierto en el que cada día aprendo es mi segundo hogar es mi serid querido con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades y celebramos sus logros con padres y maestros nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje además tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento enseñamos dejando huella unidad educativa serid para realizar un pago necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo a eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa estacionar el auto y hacer fila y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares ahora gracias al convenio Epagal-Eletco tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica rápido directo y sin perder el tiempo paga oportunamente tú eres parte del equipo la tacunga con limpieza que belleza la vejez no es una enfermedad es la fuerza y la supervivencia el triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones pruebas y enfermedades enfermedades que pueden encontrar alivio en el hospital básico CERMES con el trato especializado del doctor Darwin Herrera y al recibir un tratamiento adecuado merece seguir disfrutando de tu familia atesorando momentos con energía y amor elige CERMES elige vida CERMES una decisión saludable vamos a ver algunas imágenes de lo que fue el desliciamiento registrado el 6 de marzo de este año ahí ya se produjo una primera alerta tres personas fueron sepultadas con tierra ventajosamente gracias a la oportuna reacción e intervención de sus compañeros que estaban en el sitio empezaron a acabar para sacarlos salieron heridos de acuerdo a la información que nos proporcionaba pero en esta vez no corrió lamentablemente Emiliano con la misma suerte quedó atrapado entre la tierra que se deslizó obviamente cuestión de segundos considero yo el golpe de la tierra de eje inconsciente ingresa a tierra a las fosas nasales a la boca inmediatamente un paro cardíaco en cuestión de instantes no queremos que estas cosas continúen el municipio debe controlar para que la empresa que ejecuta la obra cumpla todos los protocolos de seguridad para peatones para trabajadores para quienes circulan en ese sitio no queremos seguir informando de estas tragedias que para uno es una noticia negativa para la familia es trágico trágico lo sucedido y claro ventajosamente el empleado reiteramos estaba asegurado de acuerdo a lo que dijo el señor representante de la empresa y esperamos que se cumpla con todo lo que dispone la ley nuestras sentidas condolencias a la familia del hoyo exiso que Dios le tenga en el seno de su santa gloria y a su esposa que Dios le dé la sabiduría para sacar adelante a estos tres menores de edad que quedan en la orfandad tragedias como estas aspiramos que no se vuelvan a suscitar por ejecutar obras que de pronto hace falta tomar más medidas de seguridad que tengan una excelente noche el día de mañana nos volveremos a encontrar en un nuevo programa que descanse de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad